Hoy nos toca debatir en torno a una iniciativa que presenta IH Bildu sobre el reglamento de desarrollo de la ley de espectáculos y actividades recreativas y más concretamente sobre el decreto emitido por el Gobierno vasco que pretende limitar y recortar las actividades culturales en bares y locales de pequeño formato. Un decreto que a todas luces va a afectar por igual a los diferentes municipios, barrios y ciudades en Euskadi. Hay una gran parte del sector de la hostelería y de los agentes culturales como artistas, creativas y aficionadas a la cultura que vamos a sufrir un recorte sin precedentes puesto que se van a limitar a 12 actos al año lo que supone una actuación al mes por local de conciertos, exposiciones, sesiones de DJ, virtualaris, coros, actuaciones musicalizadas, monólogos, improvisaciones teatrales, recitales poéticos y otras muchas expresiones artísticas. Una medida que nos hace perder a todas. La cultura es el conjunto de prácticas, expresiones, lenguajes e ideas que nos vincula a una manera de entender la sociedad y el mundo. Un conjunto de rasgos distintivos y señas de identidad que nos permiten reconocernos y compartir con los demás un modo de vivir y de pensar. A través de la cultura las personas se expresan, toman conciencia de sí mismas, se reconocen como un proyecto inacabado, se ponen en cuestión, buscan nuevas significaciones y crean obras que las trascienden. Por lo tanto, la cultura, así entendida, tiene una importante dimensión política de construcción de comunidad y convivencia, muchas veces invisible, pero que es imprescindible tener en cuenta si queremos empujar un cambio social. Y desde las instituciones nos toca defenderla, facilitar y garantizar su acceso a toda la ciudadanía. Ya lo ha explicado el señor Estarona, donde no existía, el Gobierno vasco ha creado un problema y apenas transcurridas unas semanas, desde que se tuvo conocimiento de la nueva normativa, son numerosas las personas creadoras, impulsoras y consumidoras de cultura las que se oponen a esta limitación. Las mismas que se han organizado y están convocando movilizaciones desde la plataforma Artea Quirequi, que hoy nos acompaña. Este decreto parte de una profunda incapacidad. La del Departamento de Cultura, por entender que la cultura de base, aquella que crean, producen y distribuyen personas y agentes en la escala local, es el elemento clave y estratégico a cuidar en una política cultural que merezca tal nombre. Lo que ocurre es que la política cultural del Gobierno vasco solo entiende de criterios mercantiles, de grandes eventos a los que saca rendimiento político, y deja de lado, y este es un olvido histórico, a quienes necesitan de apoyo y acompañamiento, como es el caso de la economía del pequeño comercio, el turismo, la vida en los barrios, las fiestas de nuestros pueblos y, sobre todo, la cultura, nuestra cultura, que van a ser alcanzadas directamente por este sinsentido, si no hacemos algo por evitarlo. Pero al Carrequín Podemos nos gustaría ir más allá, y al margen de lo concreto, de que se elimine la prohibición, el trasfondo de este debate es la reflexión sobre el modelo cultural y, en relación con él, el modelo urbanístico y el papel de la cultura en la misma. En definitiva, el modelo de ciudad y de sociedad a la que aspiramos. Desde el Carrequín Podemos creemos que es necesario un nuevo modelo cultural que defienda el derecho a la cultura como uno de nuestros derechos fundamentales, un derecho básico que se concreta principalmente en el derecho del acceso universal a la cultura de toda la ciudadanía, con un papel de implicación activa, ya sea como públicos o como creadores culturales. Un acceso entendido como la posibilidad de formación, creación, uso y disfrute cultural, superando todo tipo de barreras, tanto reales como simbólicas, y de manera distribuida por todo el territorio. Una cultura entendida como un servicio público donde se diversifica la oferta en toda una red de centros culturales, bibliotecas y espacios independientes de todo tipo, así como en el espacio público como lugar principal para el desarrollo de la cultura viva comunitaria, revirtiendo la tendencia de la cultura como producto mercantilizado y espectacularizado para el consumo, el ocio y el turismo del gran museo y el macroevento que se está imponiendo en Euskadi. Por ello, tenemos que poner en valor los circuitos culturales de escala local, protegerlos y fomentarlos como imprescindibles en cualquier municipio de Euskadi, como se ha demostrado a lo largo de la historia. No se puede vivir de los macroeventos y la cultura espectáculo. En la historia de la cultura en Euskadi son decenas los ejemplos que podríamos poner para ilustrar el cómo muchos grupos musicales, teatrales y artistas en general comenzaron su andadura en bares, locales y alternativos, recordemos los casteches y en espacios populares en general. ¿Qué hubiera sido de todas ellas con este decreto? Simplemente no habrían tenido ninguna oportunidad, que es lo que ustedes quieren hacer ahora, privar a nuestras creadoras de la oportunidad de hacer cultura. No solo no les garantizan sitio en los grandes fastos culturales, sino que ahora les quieren expulsar de aquellos espacios que han conquistado por derecho. Yo misma invertí muchas horas aprendiendo y disfrutando en los pequeños circuitos culturales en Gastéis, acudiendo a los martes culturales del Parral, a conciertos y obras de teatro, a las sesiones de poesía recitada o musicada en el Estichu, a las noches de improvisación y monólogos en el Món y Malón o en bares de Salburúa y Zabalgana, tenemos que luchar y construir alternativas y espacios contra los que nos quieren idiotas, narcotizadas frente a las pantallas y sentadas en nuestros sofás. La cultura es siempre una herramienta de disidencia y de subversión frente a los poderes imperantes, una manera de compartir, de entender otras realidades y de ser libres, en definitiva. Por ello, hemos firmado una enmienda de transacción donde, a la eliminación de la prohibición y del decreto, añadimos dos puntos que nos parecen a nosotras, al Carrequín Podemos, importantes. Uno de ellos habla de decidir de forma consensuada los criterios fijados por el voluntariado, el aforo y las condiciones a cumplir por las diferentes categorías de recintos y locales en un plazo de seis meses, adaptando el reglamento de desarrollo de ley de espectáculos y actividades recreativas, junto con todos los agentes, tanto UDEL, hosteleros, los propios agentes culturales, artistas, creativas y aficionadas a la cultura, así como, y esto nos parecía también importante, la adaptación y actualización del mismo reglamento a la perspectiva de género, con el fin de promover medidas que impulsen y promuevan y potencien los trabajos realizados por las mujeres creadoras. Desde el Carrequín Podemos queremos proponer otro modelo cultural para Euskadi, que ponga la cultura en el centro de la vida, un modelo menos paternalista y mercantilizado, y más feminista y ciudadano, un modelo que se nutra del sustrato de eso que somos, para proyectarnos en aquello que nos gustaría ser, un modelo que cultive prácticas culturales en todos los ámbitos, desde lo profesional o desde lo amateur, y que sirva para estimular la creatividad y la experimentación, desarrollar el pensamiento crítico y promover una experiencia emancipatoria y de dignidad personal y colectiva. Milla Esquerra.